de alto cerro voy para marcané, luego a cueto voy para mayarín de alto cerro voy para marcané, luego a cueto voy para mayarín como ocurre muchas veces cuando estás ante algo bueno me resistí a venir a Cuba durante bastante tiempo recibí bastantes invitaciones y bastante presión, lo digo sinceramente, para que yo viniera a Cuba y tengo que reconocer que Cuba me sorprendió, me sorprendió para bien, me sorprendió para siempre me sorprendió para atraparme y fruto de eso es que empecé a desarrollar proyectos de la mano de Julio los primeros, tanto en esta sala de la diversidad que está en La Habana Vieja, hasta que un buen día ocurrió algo inesperado y es que, bueno, tuve la presencia de aquí presente Bien Sai Valdés que tuvo a bien estar en la inauguración de una exposición mía y ahí empezó Cuba Iluminadas el germen de que hoy estemos aquí y mi futuro de alguna manera está ligado, pienso que para siempre a este país y, bueno, la culpa la tiene Cuba Iluminadas, Julio Larramendi, Bien Sai y, por supuesto, la que hoy es mi esposa Laura sobre todo Bueno, al principio no había proyecto, este es el primer retrato, gracias Bien Sai este es el primer retrato, aquí empieza Cuba Iluminadas, la primera sesión no se llamaba Cuba Iluminadas no se llamaba, no había proyecto, no había nada y entonces, bueno, surgió la oportunidad de fotografiar a Bien Sai y ahí, poco a poco, aparecieron los primeros retratos de una serie de personas muy interesantes de la cultura de Cuba pero que no tenían ni orden ni concierto, se hacían porque se hacían, por las ganas de hacerlo, porque me gusta retratar y justo llegué a España con una selección de fotografías cargadas en el ordenador a una reunión, aterricé para una reunión con el Grupo Planeta para preparar otro libro que estábamos, que ya salió después y en aquella reunión fue cuando nació realmente el germen de Cuba Iluminadas o sea, me proponen hacer un proyecto que en principio eran los 100, las 100 personalidades fundamentales de la cultura cubana el proyecto evolucionó, creció, se hizo grande, se hizo adulto y como pasó su periodo de pubertad, pues cambió de rumbo y hoy no trabajo con el Grupo Planeta, el proyecto no son 100 y tiene otro título incluso, se llama Cuba Iluminadas Para mí el retrato quizás sea lo más difícil de hacer dentro de la fotografía es mucho más fácil cualquier otro tipo de fotografía desde mi punto de vista pero el retrato conlleva una dificultad añadida que es que no actúas solo, actúas con alguien que hay al otro lado y con el que tienes que estar necesariamente conectado o eso no va a funcionar Cuando fotografié a Luis Alfonso, que está en la sala ahora también, yo no llevaba esa idea esa fotografía que después se ha hecho, la verdad que es muy conocida a muchos niveles se ha publicado en muchísimos sitios, realmente la idea que yo llevaba en mente no era esa fue una foto muy compleja porque participan muchas personas pero sobre todo fue muy bonito porque Liz y yo nos sentamos, yo no le conté lo que yo traía en mente pero ella sí me dijo que había estado viendo fotografías mías y había una que le gustaba especialmente que era la fotografía que le hice a Flora Fong y Liz en esta conversación me dio la clave al decirme que su obra eran sus alumnas y había dibujado una fotografía que no tenía todavía, digamos, al protagonista pero esa fotografía con las manos estaba dibujada en mi libreta, algún día aparecerá en una libreta perdida habíamos preparado a otra persona, una de las bailarinas del ballet de Liz estuvo haciendo, digamos, de Liz durante todo el tiempo hasta que después intercambiamos a ella por Liz para la fotografía definitiva porque fue un proceso muy largo de muchas horas, yo no recuerdo Liz pero recuerdo que fueron muchas horas las chicas se cansaron muchísimo se les durmieron las piernas algunas de ellas por la postura tan incómoda y la fotografía era frontal Liz tenía que mirar a la cámara sin embargo, hay un instante muy pequeñito en que Liz tiene un gesto muy bonito con una de las chicas, con una de las bailarinas en la que le hace un gesto cariñoso sobre la mano y cierra los ojos y en ese momento disparé y es, digamos, una norma poco utilizada en el retrato es retratar con ojos cerrados se utiliza muy poco y sin embargo, este retrato, no solo que a mí me guste como autor de él sino que ha funcionado muy bien El lugar que elegimos para fotografiar a Carilda es el centro del libro de Matanzas y utilizamos un pasillo de entrada que la pared tenía el mismo color que sus ojos y entonces ocurrió que como era un pasillo y la gente pasaba, pues Carilda es muy conocida y Carilda es muy querida por todos y todo el mundo quería hablar con Carilda decirle alguna cosita a Carilda y que Carilda le contestara y Carilda me costaba trabajo que se concentrara en mi trabajo, en mi fotografía y hay un momento en que le tengo que llamar la atención a Carilda y le dije, Carilda, por favor me asumí por arriba de la cámara y le dije, Carilda, por favor enamórame, enamórame, enamórame y entonces Carilda dejó todo lo que estaba haciendo se reclinó para atrás y me dijo Garrido, 96 años Garrido, si no estuviera toda esta gente aquí te ibas a enterar entonces, como ustedes entenderán no podré olvidar eso en la vida fantástica Carilda una de las personas y esto es real lo que voy a contar una de las personas que más se resistió a que se le fotografiara es Laura de la U no por nada sino porque ella realmente ahora lo sé antes yo no lo sabía por qué se resistía pero ella tenía su agenda llena y tenía sus compromisos y tenía sus cosas y no encontraba ni el momento ni el lugar ni la forma de prestarse para que viniera nadie de fuera a hacerle una fotografía ella tenía que hacer sus cosas y bueno renunció una y otra vez a hacerse la fotografía hubo un día en que me dijeron Laura de la U ha dicho que sí que se va a hacer la foto y entonces yo ya no tenía ganas yo estaba leyendo la prensa y dije bueno vale pues que cuando es y dice no mañana a las 7 de la mañana mañana yo me tenía que ir a Matanzas a hacer una de las fotografías más importantes del proyecto Carilda Oliver entonces mi ilusión era irme cuanto antes a Matanzas y eso de tener que pararme por el camino a hacer una fotografía a una persona que se había negado de antemano la verdad que les aseguro que cuando a las 7 de la mañana parqueamos el coche en la casa del Vedado yo me bajé de ese coche de ese carro con muy pocas ganas de hacer la sesión de fotos y con muchas ganas de marcharme de allí esa es la verdad entonces antes de llegar le dije a Anielka oye Anielka cuando pase una hora y media dos horas máximo me empiezas a meter bulla y nos vamos y Anielka me metía bulla vámonos pero que tenemos prisa que tenemos que ir a Matanzas y yo no espérate oye Laura tienes otro vestido y Laura ah si tengo uno rojo vamos dale Cuba Iluminada es un proyecto que no puede acabar porque de alguna forma es un proyecto troncal en mi vida es un proyecto bueno que ya forma parte de mi vida y que probablemente siga creciendo no sé que forma le daremos en el futuro pero tendrá otra forma más evolucionada más grande con mucha más gente 250 Cuba no merece 250 Cuba merece más hay más gente en Cuba hay muchos valores tenemos muchas sesiones acordadas ya están cerradas mucha gente esperando para ser fotografiado es un proyecto además que se ha retroalimentado porque si bien al principio teníamos que andarle rogando a la gente que se fotografiara al final el proyecto se hace conocido y la gente se quiere fotografiar se da el caso de quien viene a que quiere participar en el proyecto sin que lo busquemos o sea ya es al contrario que al principio entonces no le vamos a poner fin es un proyecto además que forma parte ya de mi familia forma parte del origen de mi familia y de hecho es nuestro proyecto nuestro proyecto de vida nuestro proyecto cultural nuestra productora de proyectos se llama ya Cuba Iluminada este es el nombre que le hemos puesto y así pues andaremos la vida con esto sin que también ¡Suscríbete al canal! �xsá dos Santus, 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 santus. Santus, santus, santus.